Hola muchachos, sean todos bienvenidos a esta nueva clase. Hoy trataremos lo que es la continuación de la novela Cuando quiero llorar no lloro, hablar de algunos elementos que la conforman y temas realmente importantes para la elaboración de esta nueva evaluación. Que recordemos bien que esta evaluación tiene una ponderación de 25% y es un trabajo escrito. Y es necesario explicarles cómo va a ser la estructura del trabajo. Es la misma estructura que utilizamos o que hemos utilizado con una portada una portada con el membrete, el logo de la institución, el título del trabajo En este caso estaremos hablando de las características del texto narrativo y el lenguaje literario, connotación y denotación a través de la novela Cuando quiero llorar no lloro de Miguel Otero Silva. O sea, elementos fundamentales de allí. De eso estamos hablando. O sea, vamos a sacar la connotación y la denotación del lenguaje literario. Del lenguaje literario a través de la novela Cuando quiero llorar no lloro de Miguel Otero Silva. O sea, no es que vamos a hablar del lenguaje literario en su forma plena, no. Vamos a hablar del lenguaje literario que se utilizó en la novela Cuando quiero llorar no lloro. Y vamos a hablar de lo que es connotación y de lo que es denotación. Y para eso vamos a leer algunos significados sobre eso. Es un trabajo escrito. No sé cómo lo han trabajado ustedes hasta ahora, pero yo les voy a explicar mi estructura. Tenemos una portada donde va el membrete de la institución, el título del trabajo, que puede ser análisis connotativo y denotativo de la novela Cuando quiero llorar no lloro. Simplemente el texto narrativo y el lenguaje literario a través de la novela Cuando quiero llorar no lloro. Yo creo que el trabajo, el título es subjetivo, pero que no se desligue del tema principal. Que vuelvo a repetir. Características del texto narrativo y el lenguaje literario. Con notación y denotación a través de la novela Cuando quiero llorar no lloro de Miguel Otero Silva. Que son elementos importantes para la elaboración del trabajo. Hacemos un índice, una introducción, que recordemos que la introducción es como el abre boca de lo que va a tratar el trabajo. Hablamos cómo está conformado el trabajo, de qué va a tratar el trabajo. Hablamos, obviamente que hay que hablar de la novela, del autor a qué hace referencia la novela. Pero sobre todas las cosas de hablar del lenguaje literario que se utilizó en la novela. Y algunas connotaciones y otras denotaciones que ya lo vamos a ir aclarando. Luego de eso, van a hacer el desarrollo del trabajo que va a depender de la investigación que ustedes han hecho. Puede haber subtítulos, pueden definir qué es connotación, qué es denotación, hablar del autor. Pero con subtítulos. Ok, no es un ensayo que ustedes van a hacer. No, es un trabajo que va a llevar una serie de subtítulos y que además esos subtítulos van a depender netamente de la investigación que ustedes hayan hecho y del aborde que ustedes vayan a hacer o del abordaje que ustedes vayan a hacer dentro del trabajo. Sin desligarse, vuelvo y repito, sin desligarse del tema principal. Con notación y denotación, el lenguaje literario y el texto narrativo a través de la novela Cuando Quiero Llorar, No Lloro, de Miguel Otero Silva. Eso es lo que tenemos que tener bien claro. Después que hagan el desarrollo con los elementos que ustedes les hayan gustado, ustedes van a hacer una conclusión que son los resultados obtenidos a través de la investigación, de un proceso de investigación que ustedes hayan elaborado. Después de esa conclusión, hacen unas referencias bibliográficas. Yo les estaré enviando un material con el que harán las referencias bibliográficas. Además, unas muy buenas referencias bibliográficas para que ustedes estudien las normas. También les voy a enviar, en ese mismo material hay unas fuentes para que ustedes hagan las citas, si tienen que hacer citas textuales, citas parafraseadas, hay unas normas para que ustedes puedan estructurar bien el trabajo. Yo les estaré enviando ese material a través del correo electrónico de alguno de los compañeros y si pesa mucho, si no pesa mucho, lo colocaré en la página del SAE. Ok, ahora lo que debemos, debemos entrar en materia, porque si estamos hablando del texto narrativo y estamos hablando además de lo que es connotación y denotación, eso es lo que nosotros en este momento debemos aclarar, porque ya lo que ha sido la novela a lo largo de lo que va de la clase, ustedes han leído Cuando Quiero Llorar No Lloro, de hecho ya hicieron una revista literaria que fue la evaluación pasada sobre el uso literario de la lengua y la responsabilidad en la formación de la conciencia a través de la novela Cuando Quiero Llorar No Lloro, que es la misma que vamos a trabajar, pero en esta oportunidad nosotros vamos a hablar del lenguaje literario sobre el texto narrativo, pero puntualmente haciendo énfasis en la novela Cuando Quiero Llorar No Lloro. Estudiaremos unos términos que es connotación y denotación y eso lo vamos a desarrollar también en el trabajo, entonces vamos a estar pendientes a lo que se les va a explicar en este momento. Lo primero que vamos a definir es qué es el texto narrativo. Durante todo su periodo en bachillerato y hasta en primaria, trabajamos las tipologías textuales o lo que es el texto, y el texto es una unidad mínima con significado del lenguaje, que expresa, manifiesta algo, bien sea escrito u oral. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que los textos no son puros, y cuando digo que no son puros es que no hay un texto que realmente yo diga que es narrativo plenamente. Por ejemplo, tengo este libro acá de Miguel Otero Silva, tengo este libro aquí de Fiebre de Miguel Otero Silva, que es un texto narrativo, pero dentro de este texto narrativo hay descripción que lo convierte en un texto descriptivo, hay exposición, hay explicación, y eso hace que el texto no sea netamente puro, pero va a prevalecer una tipología textual, que es a lo que uno denomina que al predominar esa tipología textual ya uno dice, bueno, si esto es un tipo de texto tal. Por ejemplo, si nosotros leemos un periódico y nos vamos a la parte de suceso, hay una narración de una historia y decimos, este es un texto narrativo, pero también hay unas descripciones de los hechos. Entonces, dentro de este pedacito acá, este es un texto descriptivo, pero hay una exposición de un hecho, entonces hay un tipo de texto expositivo. Entonces, eso hace que el texto no sea netamente puro, sino que dentro de ese texto que estamos leyendo prevalece una tipología textual, bien sea descriptivo, narrativo, explicativo, expositivo, etc. Entonces, fíjense que el texto narrativo propiamente se encarga de narrar o contar un hecho, bien sea ficticio o real, y que ese tipo, ese hecho se desarrolla en un contexto geográfico y que marca un tiempo, ¿ok? Dentro de los tipos de texto narrativo están los cuentos, las novelas, los mitos, las leyendas, la poesía épica, la noticia, entre otros, ¿ok? Esas son una de las... Esas son una de las... de los tipos de texto narrativo, las biografías son otras. Esas son uno de los tipos de texto narrativo, ¿ok? Dentro de las características del texto narrativo, lo dice... El concepto es que el texto narrativo puede ser real o puede ser ficticio, pero cuya finalidad sea contar un hecho, una historia, algo. Esa es una de las características principales del texto narrativo. Otra de las características es que el texto narrativo tiene un objetivo, un objetivo, ¿ok? Y ese objetivo es contar una historia para que el lector, el destinatario, se entere de ese suceso, que lo ubica en un tiempo, en un espacio, ¿ok? Ese es el tiempo y el espacio también es otra de las características del texto narrativo. Otra también de las características es que narra una... La acción, la acción de un hecho. Y además cuenta con un... Con uno, dos o más personajes, ¿ok? Esa es una de las principales características del texto narrativo. Entonces, cuando nosotros vayan... Ustedes vayan a hacer el trabajo que ya les expliqué la estructura, recuerden portada, índice, introducción, que vamos a hablar de qué va el texto, ¿ok? De qué va ese trabajo que ustedes van a hacer. Después el desarrollo subtitulado. Por ejemplo, yo voy a hacer el trabajo, yo voy a hablar de las características del texto narrativo, pero ojo, no voy a hablar de las características del texto narrativo, de todo el texto narrativo propiamente. No, voy a hablar específicamente de la novela Cuando Quiero Llorar, No Lloro. Las características que tiene, porque ya sabemos que la novela Cuando Quiero Llorar, No Lloro es un texto narrativo. Entonces, yo voy a definir qué es el texto narrativo. ¿Qué es un texto primero? Después un texto narrativo. Después hago referencia a la novela. Dentro de ese desarrollo del trabajo, ustedes tienen que envolver y contextualizar, sobre todas las cosas contextualizar, el tema principal con todos los elementos que se le piden con la novela Cuando Quiero Llorar, No Lloro. ¿Ok? Esa es una de las cosas elementales que tenemos que tener. Ahora, cuando hablamos de la connotación y la denotación, hablamos de connotación cuando el significado es más profundo o figurado. Está implícito. ¿Ve? Además de eso, se puede formar a través de una misma palabra o expresión que ellas mismas se van aprendiendo a través del contexto o un grupo del habla geográfico, social o una tradición cultural. Fíjense. Mientras que la denotación es el significado principal y es evidente y universal que tiene una palabra o una expresión. Voy a citar esta frase que dice para después colocarle dos ejemplos. La denotación es universal e identifica para todos los hablantes de una misma lengua. Mientras que la connotación es individual, sutil y depende en gran medida del estilo expresivo de cada quien. Entonces, podemos decir que la denotación es universal y la connotación es individual. Entonces, si nosotros hablamos de... Ya les voy a colocar un ejemplo para que sea más pragmático, más gráfico. Cuando nosotros hablamos de connotación hablamos de un significado universal. Pero cuando yo digo que es connotación, entonces yo estoy hablando de un significado individual propio, lo que pienso yo sobre algo. Por ejemplo, voy a colocar este ejemplo para que tengan una idea de lo que es connotación y de lo que es denotación. En este ejemplo vamos a sacar las dos cosas. Vamos a sacar denotación y vamos a sacar connotación, que es lo que ustedes van a hacer de forma general en la novela cuando quiero llorar, no lloro. No es que nos vamos a poner a analizar frase por frase, diálogo por diálogo. No. De forma general para usted analizar la connotación y la denotación. ¿Ok? Por ejemplo, dice ser mi piedra en el zapato. Ser mi piedra en el zapato. Denotación. Ser literalmente, ¿Ok? Literalmente una piedra dentro de un zapato de alguien. Esa es la denotación. Es algo literal. Lo entendí tal cual. Si yo les digo a ustedes, vamos a contextualizar, tengo un problema que es una piedra en el zapato. Yo me imagino, es como las personas que tienen Asperger, que ustedes le dicen algo literalmente y literalmente ellos creen que es así. Entonces, tengo una piedra en el zapato. Inmediatamente la denotación es que yo me estoy imaginando que tengo una piedra en el zapato. Ahora, ¿Cuál es la connotación de eso? La connotación de eso es que puede ser una molestia o un impedimento o un fastidio. ¿Sí? Entonces, la denotación es algo real. La connotación es algo figurado. Es cuando nos hablamos de los recursos literarios. La metáfora es algo exagerado. La hipérbole también. ¿Sí? La humanización. Pero hay cosas reales y hay cosas figuradas. Bueno, la connotación se carga de las cosas figuradas que son muy válidas y muy recurrentes en las novelas. Sobre todo en las novelas venezolanas que tratan de hacer comparaciones o se hacen comparaciones con algo, un hecho, un suceso con la realidad. Entonces, ahí tenemos la denotación y ahí tenemos la connotación. Recuerden, la denotación es el significado principal, evidente y universal que se tiene de una palabra o una expresión. ¿Ok? Mientras que la connotación es la realidad. Es individual, es un significado individual. ¿Sí? Bueno, tenemos esto muy claro además y esto se va a dar con la lectura de la novela. ¿Ok? Se va a dar con la lectura de la novela, las características del texto narrativo y el lenguaje literario. Vamos a analizar el lenguaje literario. Cuando nosotros hablamos de analizar el lenguaje literario, más allá de hablar de connotación y denotación, el hecho de analizar el lenguaje literario tenemos que hablar también si en ese lenguaje que utilizó el autor hay símil, hay metáfora, hay hipérbole, porque a eso llamamos lenguaje literario, hipérbole, humanización, dónde y por qué se utiliza. Si nosotros estamos hablando de un símil, por ejemplo, que son los más recurrentes en este tipo de novela o sobre todas las cosas en la novela de Miguel Otero Silva que hace comparar la realidad con, porque fue para ese tiempo del siglo XX una realidad digamos que macabra, violenta, terriblemente fatal y esa y esa realidad se compara con hechos digamos que terrible, abominable y eso es lo que se tiene que hacer con lo que uno llama connotación y denotación a través de la novela, pero además de eso extraer los recursos literarios de la novela, hacer un análisis y cuando yo les digo a ustedes que vamos a hacer un análisis sobre eso y a sacar los recursos literarios de la novela no estamos haciendo, no vamos a leer toda la novela, desde luego que no, no vamos a leer toda la novela porque sería, sería, bueno, terrible pues, pero no se puede hacer así, no se puede hacer así, entonces es extraer algunos recursos literarios, frases, oraciones donde se vislumbre un recurso literario y que haya sido utilizado por el autor con la intención de demostrar con más frialdad la realidad que se vivía en ese momento, ok, recuerden que estamos hablando de Cuando quiero llorar no lloro, una novela escrita por Miguel Otero Silva y cuya intención era reflejar la violencia que se vivía en ese momento fragmentada en tres partes por tres adolescentes que tenían el mismo nombre y que murieron víctimas de la violencia, Victorino Pérez, Victorino Peralta y Victorino Perdomo, Cuando quiero llorar no lloro y además que el título de la novela perfectamente puede ser una exageración o una metáfora que hay un elemento real y un elemento figurado, cuando quiero llorar no lloro, cualquier cosa seguimos atentos a las observaciones de todos ustedes y recuerden que es un trabajo escrito de 25%, hay que practicar bastante, hay que estudiar mucho, hay que leer sobre todas las cosas, leer bastante y cualquier duda quedo atento a sus comentarios y pueden escribirme, no tengo ningún problema en responderle, mandar los adelantos del trabajo, leer el material, tienen que leer el material porque esa es la base fundamental para el desarrollo de la novela y por supuesto leer la novela, eso es sencillamente un elemento que no podemos sacar de allí, tienen que leer la novela porque si no leen la novela no van a poder entender y es necesario además que aun cuando yo le haya dado los ejemplos de connotación y denotación pueden buscar otros autores, no es nada más que se van a quedar con lo que yo les dije, pueden buscar otros autores, buscar otros ejemplos, no hay ningún problema, por eso no hay problema. Quedo atento a sus comentarios, muchísimas gracias por esta clase y hasta una próxima oportunidad.